Y ya que tal gente de YouTube estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno pues el día de hoy vamos a poder hacer un videazo que ya tenía bastante tiempo Que ya les quería mostrar Y ya les quería mostrarles mis tortugas mojina Que son las mojina que están en esta parte Antes de empezar el video les recomiendo que se suscriban Le den like a este buen video Me sigan en el buen Instagram de ArrobaAnimals4LifeYT Y pues nada, estén pendientes de los videos También les recomiendo que activen la campanita Para que les notifique cada vez que suba un video Ya que luego a veces como que YouTube no menciona O no les muestra a todos Cuando haga un video Entonces como les comentaba el día de hoy vamos a hablar sobre las tortugas mojina Ya que muchas personas a parecerles las tienen Allá tienen tortugas mojina Y les gusta y les interesaría saber más de ellas Así que empecemos con el buen video Y bueno antes de empezar el video si son nuevos en el canal Les presento a mis tortugas mojina Aquí mismo hay creo que si no me equivoco 4 tortugas mojina o 5 tortugas mojina Y 2 terrapene yucatana Macho y hembra En este recinto tenemos 3 hembras 3 hembras y 2 machos Los cuales han dado ya crías Que ahorita vamos a pasar a mostrarles las buenas criatas Pero bueno este recinto más que nada es todo esto Todo 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 esto que está seccionado Exclusivamente para ellas Todo esto como pueden ver Que si preguntan Carlos por qué no les pones pasto Carlos por qué no les pones más plantas Pues verán ellas mismas las destruyen No es broma Ellas mismas las destruyen Como podrán ver aquí tengo un teléfono Que yo mismo tenía en mi casa Que dije bueno vamos a ponérselos aquí Pobrecitas No tienen sombra Lo que sea Literal estaba gigante Vean como está ahorita O sea literal está recortado Como si fuera un arbusto Completamente Y como pueden ver Todo esto consta de un ojo de agua Que tal vez en el video se vea chiquito Pero realmente está bastante Bastante grande Bien aquí está el ojo de agua El ojo de agua siempre tiene agua fresca Como pueden ver ahorita el agua está transparente Completamente sin ningún problema Y también siempre cuentan con esta buena palmerita Que se encuentra aquí Que les da bastante sombra Aquí realmente no pega mucho el sol Pero cuando pega el sol Les da sombrita Y también les sirve para cubrirse Cuando hay mucha lluvia y así Pues no se quede mojar tanto Pues ahí está Y todos estos tabiques Como pueden ver que están en toda esta parte Son tabiques que son exclusivamente Para que se cubran Cuando tienen mucho frío Mucho calor O llueve mucho Como sabrán las personas Que tienen ya este tipo de especie Que es la rhinoclemis aerolata O mejor conocida como tortuga mojina Estas tortugas les encanta Les encanta mojarse O sea cuando está lloviendo Yo veo Incluso cuando les riego Con mi manguera Veo como están De que literal emocionadas Y empiezan a caminar y todo Entonces realmente Este tipo de tortugas Les encanta el agua Pero cuando hay mucha lluvia Si se llegan a esconder Y entonces se esconden En este tipo de tabiques Se van a preguntar Carlos y por qué tabiques Y no otra cosa Pues porque he visto Que luego también se pelean Por el espacio Entonces cuando tengo Todos estos tabiques Cada una tiene su mismo huequito De hecho ahorita hay Tres tortugas en tabiques Está una aquí Que ahorita se las voy a pasar A mostrar con más plenitud Mira aquí tenemos a una Que está No sé si es el macho O la hembra Creo que es hembra Pero aquí está Esta es una La otra está de este lado Que este lado si es una hembra Y la otra está de este ladito Entonces les digo Tenemos ahorita mismo Tres tortugas En sus buenos tabiques En sus tabiquillos Y está perfecto Porque como les repito Así está perfecto Así les gusta a ellas Y se meten Cuando lo necesitan También al tener las plantitas Y tener varias esquinas Se meten en las esquinas A que se van a preguntar Carlos A que se van a preguntar Carlos a que te refieres Con que se metan las esquinas Pues vean esto Vean abajo de toda esta planta Vean todas las tortugas Que están Está literalmente Una tortuga Que creo que es el macho La hembra Y la terrapene macho Que está aquí Que se llama Nebula Por si no la conocen Ahí está la buena nebula Y al igual Este recinto Cuenta con Estas maderitas Porque nos dimos cuenta Que las terrapene Al ser muy fuertes De hecho las terrapenes Son bastante Bastante fuertes Se saltan Literalmente se ponen Dos patas Pegándose al muro Y saltan Sin problema alguno Entonces les pusimos Estas maderitas Que aparte Les dan un buen desombra De hecho Si se dan cuenta Lo que les acabo de mostrar Están ahí metidas Vean Como están ahí metidas En esa parte Y sin problema Ahorita han sido Unos días Un poco más fríos De lo normal De hecho son Unos dos Tres días Muy fríos del año De hecho Por lo general Es en diciembre Ahorita fue En esta época de enero Pero por lo general Como les comento Este No es normal Que estén Como tan metidas Ahorita están todas Escondidas Por el mismo hecho De que el frío Otra cosa que les comentaba Es de que Si nos metemos En esta parte Justamente está La palmera aquí Y aquí hay como Una mini palmerita Que por alguna razón Se dio ahí Nos acercamos Y vean Lo que encontramos De esta parte Nos vemos Las plantitas Y oh vaya ¿Qué es esto? Dos tortillitas Está otro macho Que se encuentra Aquí mero Y la terrapene Hembra Que está aquí Merito Y estas también Están al borde De las plantas Que justamente Colindan Con el ojo De agua Y bueno también Ya como comentaba Estas mismas tortugas Ya han dado crías De hecho Realmente no sé Que hembra Ha dado crías Pero es que Las tres Y los dos machos Que tenemos Son hembras Completamente fértiles Ya las conté bien Perdónenme Ya las conté bien Tenemos aquí mismo En este recinto Ocho tortugas Tenemos tres hembras Estas que están aquí Cuatro Contando la que está En la esquina Cinco el macho Y seis El otro macho Tenemos seis tortugas Mojina Y dos tortugas Terrapene La pareja de terrapenes Y cuatro hembras Y dos machos Y aquí mero están Sus crías Todos sus crías Están en esta parte Como pueden ver Tratamos de hacer Lo mismo Que está aquí En grande Pero en chiquito Que bueno Ni tan chiquito es Porque realmente Esto es como De un metro Dos metros De largo Y pues bueno Como pueden ver También tienen Su hojita de agua Unas cuantas plantitas Igual Tierra y todo También rocas Y estas tejas Que les sirven De protección En este caso Si las hicimos Más tejas Porque al ser chiquitas Se pueden meter Completamente Y que no se vean Literalmente Ahorita van a ver Como va a abrir una Y van a salir todas Y también se protegen Así de la lluvia De los reparadores Y de los cambios De temperatura De hecho también Por eso ahorita Hay una cría Que es de las Más grandecitas Ahí en esa esquina Por el frío Y miren Vamos a proceder A abrir esto Vean aquí Aquí está la más grande La mediana Y una de las chiquitas Como pueden ver Eso si ahorita Les voy a cambiar el agua Porque la ensucian diario La ensucian diario Y ya procediendo A abrir la otra teja Aquí están Otras dos chiquitas Entonces Todas las que tenemos aquí Son seis tortugas En total Son dos chiquitas Aquí en esta Tres La grande La mediana Y otra chica Y la otra Que está aquí afuera En la esquina Y bueno pues ahorita Vamos a pasar A dar unos datos Un poquito más técnicos Que no acostumbro A decirlos Pero bueno Vamos a darlos El nombre científico De estas tortugas Es Rhinoclemis aerolata Que vaya En normal En lenguaje común O en nombre común Como se le conoce Es tortuga mojina Se distribuye En diferentes partes de México La Rhinoclemis aerolata Que es de la del video Se distribuye Más que nada Por Villahermosa Campeche Yucatán Incluso algunas partes De Quintana Roo También en otras partes Del mundo Las conocen como Tortugas del bosque Literalmente Ahora si sin más Preámbulos Vamos a pasar a darles De comer A todas A todas estas Voy a poner una camarita Y les voy a poner Música de fondo Para que vean Como se alborotan Todas al comer Como pueden ver No quiero hablar muy fuerte Porque también Luego me vuelvan a ver Y se sacan Una Las estoy grabando Para ustedes mismos Ahorita lo van a ver Vamos a aprovechar A darle unos cuantos Camarancitos A las buenas Tortuguitas Y demás Y se aprovecho Y se las muestro Aquí vamos a empezar Con las buenas Tortuguitas japonesas Y el día de hoy Me voy a estar Olvidando este Buen clip Para ropa Ya que Olvidé mis pinzas Y como les me gusta Darles en la mano Pero ahorita Estos camarones Están muy muy chicos Entonces no quiero Que me muerdan Entonces vamos a hacerlo Con los buenos pinzas Vamos a ver Ya tenemos El primer Ya tenemos El primer Buen camarón Vamos a dárselas Ahí está Perfecto Vamos con el segundo Tú no las has probado Godzilla Esa es Godzilla Vamos con las meganijas Ahí está Perfecto Vaya lo arranco Completo Ahí viene el buen Rex Ahí está Rex te faltó Ahí una parte Ahí está Vamos a dárselos No Se me cayó Ahí está Este Y bueno Pues ahora vamos a empezar Con la buena Tres lomos Miren Miren Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Miren Ahí está Miren 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 Ahí está Miren Miren Ahí está Ahí está Ahí está El último Así que hay que hacer Que valga la pena Miren Miren Que belleza De tortuga Y bueno Pues al parecer Trilum Ya no quiere más Le traté De dar una más Pero ya no Ya no quiso Así que Con esto Ahora sí Regresamos Al video Nos vemos Miren Gracias por ver el video. Y bueno, pues con esto es todo. Espero que les haya gustado las buenas tomitas de las tortugas comiendo. Aunque yo creo que como les digo, por el frío yo creo que nada más comieron las buenas terrapene. Porque vi que unas mojinas contra poquito le dieron, pero no suficiente. También puede que haya afectado que mi papá les acabe de dar ayer de comer. Pero bueno, no importa. Espero que les haya gustado el buen video. Nos despedimos. Espero que nos veamos en un próximo video. Bye.